El candidato a la Alcaldía de Gamarra, Cristian Márquez, sufrió un atentado sicarial la noche de este lunes por sujetos motorizados cuando se desplazaba en su vehículo. Por fortuna del hecho, la víctima resultó ilesa. Según las primeras versiones, el candidato a la Alcaldía de Gamarra se desplazaba por el sector conocido como El Cerdo, de la mencionada población, momento en el que dos personas en motocicleta le dispararon. Por fortuna, el candidato resultó ileso del hecho. Es de recordar que las elecciones a la Alcaldía de Gamarra están programadas para el próximo 24 de diciembre. Asimismo, para este martes se tenía programado un comité de seguimiento electoral extraordinario, con la presencia de dos magistrados del CNE. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.